Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, ya es miércoles Miércoles Y nada, empezamos a grabar Digo, voy a empezar un poquito más pronto hoy el vlog, si no va a ser Y nada, he andado... Espera que estoy cogiendo el peine He andado ya recogiendo todo, aspirando Porque ya he quitado los adornos de Navidad Lo he quitado todo, preciosuras, el árbol, todo, 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 todo Se acabó, se acabó, se acabó la Navidad Estamos a día 6 hoy, que es día de Reyes Pero ya se terminó Yo ya no quiero más Navidad Por este año, para el año que viene ya se verá Bueno, pues nada, espero que os hayan tenido muchas cositas en los Reyes Yo, como os dije, ya me ha tenido alguna cosita, aparte de la novia de mi hijo Porque ya lo celebramos en Papá Noel Ya os enseñé todos los regalitos que me fueron llegando Y nada, aquí estoy, que ya he arreglado más o menos la casa He aspirado, he hecho una lavadora, estoy haciendo otra Bueno, pues ya sabéis, la rutina diaria Aunque sea festivo, pero aquí la rutina sigue Uy, he doblado ropa He hecho la cama Bueno, puh Y hoy estamos mi marido y yo para comer solos Entonces hoy no hay tanto jalo de... De comida ni de nada Con cualquier cosita comemos el guillo O sea que nada Nada de nada Y digo, bueno, me voy a poner a peinarme ya Me lavo el pelo, he tenido la mascarilla puesta Esa del Lidl Que compramos, que es vegana Que pone que no tiene... La he tenido por lo menos una hora A mí me gusta mucho Porque yo me la pongo, me hago el... Me engancho la toalla ahí arriba Y... Y me la dejo Mientras que hago las cosas de la casa Y todo eso Me la dejo Y entonces después yo me la aclaro Y así se me nutre muchísimo el pelo Porque si no tengo... Ya sabéis que los pelos teñidos El pelo teñido es fatal Pues nada, eso Y después yo me pongo mi aceitito Mis cositas Y listo Bueno, tengo un poquito de agua Bueno, voy a me secar un poquito Así tan... Tampoco me seco con la totalidad, eh Pero un poquito sí me seco Me habías preguntado si la mascarilla Que nos pusimos el otro día La novia de mi hijo y yo Funcionaba bien O sea, nutría La verdad es que sí La verdad es que sí Te deja la cara La verdad es que sí Porque te echas todo lo que tú quieres Te echas... Pues yo me... Nos echamos... Bueno, ya visteis en el vídeo Nos echamos aloe vera Muchísimas cosas Entonces se las pones tú Pues la verdad es que tú Te pones lo que tú quieres Y te haces la mascarilla Como a ti te parece Y la verdad es que está... A mí me ha gustado, eh Yo ahora ya pues acabaré Tengo muchas mascarillas Esperas un momento Bueno, preciosuras Pues nada Eso que os estaba diciendo Que la mascarilla va muy bien Porque a ver Porque te la pones tú Te pones las cosas Que tú sabes Que te tienes que poner Y las otras Pues evidentemente Pues son Diferentes, ¿no? Y eso Y me habíais preguntado Si iban bien Yo os digo que sí Nutren bastante La verdad es que me gustaron Como quedaba la cara Y nada Y tienes para 25 Mascarillas Y luego pues lo pones Lo que tú quieras Pues aloe vera Arbol de té Crema hidratante Bueno, pues lo que tú veas Lo que tú veas lo pones Y la verdad es que va Súper bien, preciosuras Y nada Ah, os voy a enseñar la paleta Ya que estoy aquí Que ahora estoy más relajada Pues os voy a enseñar la paleta Porque de aquí un ratito Ya me voy a poner yo A hacer la comida Bueno, que ya os digo Que estamos mi marido Y yo que no Pero os voy a poner de manera Que os pueda yo Me pueda sentar aquí Y vos también me veáis a mí Así Así Vale Pues nada Mirad, la paleta es esta ¿Vale? Es una paleta que salió Yo tengo la otra Tengo la Bueno La voy a enseñar la otra ¿Eh? Porque esta salió Me parece a mí Si yo no estoy equivocada Vamos, yo la empecé a ver Para septiembre, octubre A lo mejor en agosto Exacto Dios, que me endonó Ahí en el sofá Y no pude levantarme Eh, para septiembre, octubre Más o menos ¿Vale? Y entonces yo me compré Hace tiempo Yo no sé cuánto Pero hace tiempo Yo me compré esta Os enseño Lo dejo ahí Y después lo coloco Venga Que os pongo ahí Y charlamos un ratito Que os gusta mucho Que yo os charle Bueno Bueno, la cuestión Yo me compré esta Hace un montón de tiempo Bueno, un montón No sé ahora exactamente Cuánto tiempo Pero yo me compré Esta vez Que se llama Seducet Seducet Vale Es esta así De W7 Y a mí esta paleta Me encantó ¿Vale? Es muy bonita De hecho Mirad cómo la tengo La tengo hecha un desastre Mirad cómo la tengo ya Súper usada Porque es cremosita Está muy bien Pimenta súper bien Y me encanta Esta es yo un desastre Esta paleta Porque ya os digo La uso bastante ¿Vale? Y es esta así de purpurina Y entonces yo Pues yo no sé Si fue en un review Yo no sé dónde lo vi Vi esta paleta O a lo mejor en O a lo mejor lo vi en En Primor Porque yo tengo la aplicación O sea, no la aplicación Tengo la página de Instagram De Primor Y a lo mejor lo vería allí No lo sé Yo sé que en algún sitio Vi esta paleta Y me encantó Preciosuras Mirad Esta se llama Bueno, yo no lo sé decir Es de W7 esta Y es Preciosísima Preciosuras Preciosísima Mirad qué paleta más bonita Esperarse Y yo iba detrás de ella Pero cuando iba yo a Primor Nunca la encontraba Nunca había ¿Veis? Qué bonita es Preciosa Súper cremosita Una pasada Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando iba a Primor Nunca había Y a mí A ver Si tengo que comprar En página web O sea, en página web En online Lo compro, ¿no? Pero no me gusta A mí mucho comprar online Entonces prefiero Primero que hay gastos de envío Y luego que para una paleta Que quiero pedir La tengo que pedir online Pues me toca hacer Un tipo de gastos de envío De 20 euros 29 euros Que es el De Primor O maquillar Algo más barato La cuestión Que yo los días Que llevan pasando Digo, bueno, pues ya la encontraré Porque será una paleta Que está muy demandada Y por eso no hay Y nada Cuando iba Me iba preguntando Y no, no Y pregunté ahí Para diciembre O así que fui Y también me dijeron Que estaba agotada Vale, la cuestión Pues un día que iba La novia de mi hijo Iban de estos días atrás Que iban a A Primor Dice Vamos a ir a Primor Que bajaron a Barcelona Digo, ah, pues mírame Mírame Y le digo Si está la paleta esa Que me gusta a mí mucho La de Le enseñé La paleta aquella y tal Y dice, ah, vale Yo la miro Y nada, la miro Y me dijo Que estaba agotadísima En todos los sitios Que la había preguntado A la dependiente Y la dependiente Le había dicho Que estaba agotada Vale, pues la cuestión Pues que yo no me los pegaba Preciosuras Pues me la compraba Por página web Vale, por online De ayer me la dieron Y estoy yo con mi paleta Muy chula la paleta Y luego ella misma Me ha regalado Una mascarilla de estas Que es de café Que yo nunca había tenido Mascarillas de estas De café Me ha regalado otra Que es como de De con vitamina C Metálica Esta de aquí Me ha regalado esto Que este es el clon Este es el Mercadona Porque ella como en Navidad No estaba Pues me ha hecho estos detallitos Bueno, ella es muy detallista Ella es una chica muy detallista Esto que cuando la olí Digo, uuuh Digo, si eso es el clon Del zapato Dice, si Digo, si, si, si Es el clon Igual, igual Esta del Mercadona Esta está muy chula Luego me regaló esto Que son para los puntos negros Me parece que me dijo Pero en glitter Pone que es holográfico Esto de aquí Mirad que bonito el packaging Precioso Esto de aquí Que es para peeling off holográfico glitter O sea, dice que cuando te lo pones Es esa que te pones así Y vienen cuatro ¿Cuatro vienen? No Una Dos, tres Sí, cuatro Cuatro, cuatro Ya la probaré Y os la enseñaré como es Como está ella aquí Pues que me diga como va Esta sí Y luego me regaló Estos monísimos también Estos pendientitos Es que son monísimos Mira Son así Pequeñitos De estos así tipo Son chiquititos Los camisos pendientes Me gustan mucho Y no tenía yo ninguno Son como aritos pequeñitos La verdad que son muy monos La cuestión Que me ha regalado esto Y luego me ha hecho un álbum Ella hace unas manualidades Pero preciosas Tiene unas manos Para hacer manualidades Y esto sí que es una cosa Ya más Más íntima Y esto no lo voy a enseñar Pero me ha hecho un álbum De cuando mi marido y yo Éramos novios Con fotos Mirad Bueno voy a enseñar esta Que era cuando mi marido y yo Nos casamos Luego cuando vinieron los niños Y todo eso Y la verdad que me ha hecho Mucha ilusión Ella O cuando los niños Ya empezaban a crecer Cuando eran pequeñitos Pero hace unas manualidades Es una pasada Este no me lo ha decorado Pero a mi hijo le ha hecho uno Que se lo ha decorado Precioso Desde que se han conocido Hasta ahora Y luego ha dejado páginas Pues para ir incrementando Y la verdad es que Muy bien Muy bien La verdad es que Hace unas manualidades muy bonitas Tiene unas manos Para hacer manualidades Una pasada Y nada preciosuras Eso Eso es lo que me ha regalado Porque ya os digo Que lo celebramos nosotros El día 25 Pero que pasó Que ya no estaba Ella vino el 30 Y Y nada Entonces me lo ha traído eso ahora Y luego tiene detalles Porque mi primo Y siempre me compra cosas Para arriba y para abajo Yo también le compro cositas Porque yo sé que a ella Todas estas cosas Le gustan mucho Y Y nada eso Y nada preciosuras Me voy a poner ya A hacer un poquito de comer Ha traído mi marido Pinchitos Vamos a hacer unos nubes En Unos nubes De pollo Que más Tonterías Y ya está Y poco más Y poco más Preciosuras Y ya Hoy hace muy bonito día Hace mucho frío Pero hace muy bonito día Y Y nada Pues eso Que Que iremos haciendo Iremos grabando Que yo sé que me gusta mucho Con grave Y eso Que Que nada Que voy a hacer de comer Un poquito A ver si Y después me quiero poner a leer O Si a leer Me voy a poner un ratito Porque yo unos días Pues que claro Al tener visita Pues evidentemente Uno no hace las cosas Que habitualmente Entonces hoy me voy a avanzar Un poquito Luego también me habéis recomendado Una serie que otra Y la voy a empezar a ver Una es Balvington O no sé como se llama Que la empecé La empecé La empecé Pero después ya no continúe Pero me voy a poner Porque aparte Como estoy en el grupo ese De Netflix Tienen muy buenas reseñas Y entonces digo Me voy a meter Y voy a ponerme Luego Otra chica Me recomendó Otra serie Si Y estaba yo pensando ahora Y entonces pues nada Que me voy a poner Y voy a empezar A ver alguna serie Yo las veo en el móvil Las películas que veo Y las series Las veo en el móvil Me gustan Me tengo ahí en el sofá Y que lo puedo ver en la tele Pero Da lo mismo Yo me pongo aquí tranquilamente Me tapo con una mantita Y me pongo a ver la serie Un capítulito O medio capítulo Porque claro Ya sabéis que yo no puedo Estar quieta ¿Vale? Yo una serie completa Hay gente que se acaba Las series En dos días Yo ahí en Netflix En el grupo ese de Netflix Lo veo Porque dicen Ay me ha acabado la serie En dos días Y digo yo Madre de Dios No tendrán nada que hacer Porque vamos Bueno para empezar Que yo no soy capaz De estarme ahí Tres y cinco horas Sentada Viendo una serie De una película Eso ya empezando Punto número uno Ahí yo no soy capaz De eso Yo soy un culo inquieto Y yo enseguida A lo mejor estoy viendo así Y estoy pensando No hay que hacer A que yo me cojo la par Y me voy A hacer lo que tengo que hacer O sea yo soy un culo Muy inquieto Yo no puedo estar mucho rato Haciendo la misma cosa Y menos sentada Y entonces pues eso Que os comento Que hay gente que sí Que yo no veo en el grupo Que lo ponen Madre de Dios Las series Se las comen Pero vamos Se deben sentar todo el día La gente que A lo mejor gente joven Yo no lo sé tampoco Porque hay gente de grupo Pero vamos que hay Yo no Yo veo una película Y a veces la veo Tres veces O sea que no Y entonces pues eso Las series me pueden durar A mí eterna A no ser una serie Que digas Ostras Que buena es Como los libros Que te gustan tanto Tanto Que estás pim pam pim pam Ya sabes que no lo acabas No ves el fin Pero ya os digo Que no sería el caso Pero bueno No es el caso Porque no tengo tiempo Yo físico Para sentarme todo el rato A leer un libro Lo ves cuando estaba En el pueblo de mi padre Que nos fuimos de vacaciones Pues ahí yo tenía tiempo Entonces yo me bajaba abajo Y pim pam pim pam Pim pam pim pam Y leía Pero aquí pues siempre tengo una cosa O me pongo a leer Y viene alguien Y me dice no sé cuánto Ven aquí O tráeme esto Vamos a hacer Entonces Que no Que tengo que estar un rato Yo tranquila Porque yo para leer O ver series O todo eso Tengo que estar tranquila Relajada En un momento que yo pueda Estar haciendo las cosas Como los vídeos Yo a veces me veo vídeos En cuatro veces Pero por qué Pues por eso Porque o me pongo Y digo Ah tengo un rato Me pongo a verla Y viene alguien Oye mira esto O tengo que hacer la comida O tal Entonces no Entonces prefiero ponerme yo En mi rato Tranquila Sentada aquí en el sofá Con mi mantita Preciosuras Y me veo yo miserio Lo que tenga que ver Y bueno os dejo Porque me voy a poner A hacer la comida Y luego seguimos Preciosuras Anoche me fue imposible Acabaros de grabar Porque se fue la luz A las cinco de la tarde Vino a las diez y media Más o menos Y se volvió a las once y media A ir Y yo ya iba a acabar La airblock Y vino a la un y pico de la mañana Yo ya me marché Porque digo yo ya Es que me desespera La luz me desespera O sea a las cinco de la tarde Hasta las diez y pico de la noche Y me hablan las horas Que estuvo fuera la luz Y yo no solamente se me fue Bueno se va todo Pero ayer se fue Por la escalera El ascensor Se fue todo O sea todo Yo no sé Qué demonios pasa ahí No lo entiendo Ni lo entenderé No sé lo que está pasando Entonces no pude acabar el vlog Entonces digo bueno Ahora por la mañana Cojo y acabo el vlog No por la mañana Que son ya las tres y media de la tarde Cuatro menos cuarto Y la acabo Porque estaba haciendo comida Y cosas para arriba y para abajo Y no pararon toda la mañana Y digo bueno Pues ahora cuando tengo un ratito Un huequito Más que todo para Ya sabéis que no me gusta acabar los vlogs Así Pum No me gusta Me gusta finalizarlos Y empezarlos bien Y entonces digo bueno Aunque sea el mismo día de hoy Cuando suba el vídeo Pues nada Yo lo que hago Es eso Que acabo el vlog aquí Y empezamos un nuevo vlog Pero Eso Que no Me fue imposible acabarlo Porque es que la luz Ayer no dio tregua No dio tregua O sea fue Prácticamente de la tarde Toda la noche Me puse a ver Cuando vino la luz Un ratito a la tele Y Se fue al momento Y se marchó O sea que un desastre con la luz A ver si ya paramos Ya las luces de navidad Las estarán quitando O las Sabe Dios Pero es horroroso O sea la luz este año Es horrorosa 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 Al final que vamos a poner Una reclamación Porque esto no es normal O sea que nada Precesura Sé que está nevando Por la parte de España Por todas las partes de España Espero que todas y todas Estéis bien Y Nada Que la nieve es muy bonita Pero también es muy peligrosa O sea que tener cuidadito Y nada Precesura Os mando miles de besitos Para todos y para todas Y nos vemos en el vlog De hoy Que dentro de un ratito Voy a empezar el vlog También no lo he empezado tampoco Si es que yo llevo atraso Yo llevo un atraso Bueno pues nada Besitos Y nos vemos En el siguiente Chao